Carlos Álvarez sorprendió al publicar un video con un importante anuncio sobre la salud de su hermano, el también cómico Arturo Álvarez. A través de su red social de Facebook, el actor cómico Carlos Álvarez informó a todos los seguidores de su hermano Arturo, que se encuentra internado en un nosocomio de la capital por un problema que lo aqueja desde hace muchos años. Amigos, ¿cómo están? Esta vez no vengo a comentar nada de lo que está pasando en el país, ni menos a hacer una broma. Esta vez vengo como Carlos Álvarez. Para mí esta es una situación difícil, si así quiere llamarse, ya que como ustedes saben y quienes me conocen, hablo nada o casi nada de mi vida privada y familiar. No soy de las personas que les gusta exponer su vida y mucho menos meterme en vidas ajenas, pero esta ocasión es diferente, ya que a nombre propio y el de mi familia, le hacen mis hermanos, mis sobrinos y cuñadas, deseamos comunicar a la opinión pública y a la prensa que nuestro hermano Arturo Rafael Álvarez Loaiza se encuentra internado en un nosocomio de la capital tratando un problema de salud que lo aqueja durante muchos años. Años en los que la familia siempre le brindó su ayuda y soporte para que él pueda superar este problema. En ese sentido indicó que Arturo Álvarez tuvo una fuerte recaída en su salud durante las últimas semanas, por lo cual decidieron internarlo. En las últimas semanas él tuvo una fuerte recaída en su salud, motivo por el cual la familia directa, hermanos y sobrinos en coordinación con su señor esposa y madre de sus pequeños, tomamos esta decisión. Hacemos público este pasaje en nuestras vidas, ya que hay muchas personas preguntando por él, que no lo vean, que ya no está activo en las redes, y solo decirles que él se encuentra evolucionando favorablemente. Es un hombre fuerte y sabemos que saldrá airoso y fortalecido en este momento difícil que está viviendo. También queremos aclarar que las únicas personas encargadas de dar detalles sobre la salud de mi hermano Arturo somos nosotros, su familia. Aclaramos que ninguna persona está autorizada por la familia a dar detalles sobre su estado de salud. A las verdaderas amistades que deseen saber sobre su salud, nosotros les daremos detalles de su evolución y así evitaremos especulaciones de traseras personas que no están autorizadas. Gracias por la atención y la comprensión. Finalmente, Carlos Álvarez se dirigió a su hermano y le envió toda su buena energía para que supere la enfermedad. Hermano, todos deseamos tu pronta recuperación y te esperamos todos aquí, con el cariño y el amor de siempre, tus hermanos, tu esposa, tu familia y tus pequeños hijos. ¡Fuerza hermano! Que Dios te bendiga. Esto es Next Perú, un canal donde encontrarás las noticias del espectáculo y mucho más. Gracias por vernos amigos.